En primer lugar, actuará la banda juvenil del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, a la que le seguirá la banda de música juvenil Fernando Guerrero, ambas de los Palacios y Villafranca. En tercer lugar, está prevista la actuación de la banda de cornetas y tambores Pasión y Esperanza de la localidad vecina de Utrera. Tras ella, se subirá al escenario la banda de música Fernando Guerrero de nuestra localidad. Seguidamente, será el turno de la banda de música San Salvador de las Cabezas de San Juan, a la que le seguirán la banda de cornetas y tambores Entre Azaares, de Dos Hermanas, la agrupación musical María Inmaculada, de Castilleja de la Cuesta, y la agrupación musical Santa María la Blanca, de aquí de los Palacios. El certamen de marchas procesionales lo cerrará la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de nuestra localidad. En total, nueve formaciones musicales. Como es tradicional, durante el certamen, la hermandad de la Vera Cruz montará una barra donde se podrán degustar las clásicas tarbinas de bacalao, así como otras tapas y los típicos dulces, cuaresmales, a precios populares. Esta cita con la música cofrade está prevista para este próximo sábado, 23 de marzo, a partir de la una y media del mediodía, en la Plaza Laguna de Caro, justo detrás de la Capilla de San Sebastián. Se trata de la novena edición de la tarbina, organizada por la Hermandad de la Vera Cruz, con la colaboración del Ayuntamiento Palaciego.